La Señora Luna Llegamos como hace unas horas Y estoy feliz Bueno, en realidad son como las 12 de la noche Hoy es 26 Hoy cumplo dos años con mi novio Me traje estas medias super abrigadas Pero no tengo mucho frío Que tengo que dormir porque mañana tenemos que levantar nuestro plano Y yo tengo cita con el dermatólogo Que emoción Así que bueno, nos vemos mañana Buenos días Tengo mucho sueño Oigan, pues me arreglo un poquito Amo como se ven mis pestañas aquí Porque se quedan así tiezas Y me vestí Ahorita voy a cocinar algo No sé Para colar Con todos Ay, quiero quedarme un poquito Amo mis zapatos Estoy en el piso porque Ya nos vamos entonces Ya no vamos a volver por acá Solo vamos a hacer las cosas Y a la casa Así que Les demuestro Todo, ¿ok? Voy a desayunar Y me toman de enviar la invitación Porque tengo plaza de salir a las 8 Así que Voy a ingresar a clases Es mi primer día Empezando clases Ya vamos a salir Yo voy a ir así Porque miren Estoy haciendo mucho salsito Salsito rico Hola, mira ¿Cómo se llama? Allí ¿Dónde? Allí Allí ¿Cuántas obras rar a la cama Más Rob Más Más Quá Más 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 Estamos en el ascensor Ya salí de mi cita médica Estoy feliz porque Tengo bastante cambio y bajé de peso Digo papas fritas Papas fritas La verdad que no soporto la mascarilla Vamos a comer algo Mis labios están super secos Me gusta mucho Sí, no sé comer pero ya no grabé nada Están comprando zapatitos Venimos a ver un carrito Se acuerdan de este juguete tan antiguo Supiste amar Ahora te puedes marchar Ya nos vamos Oigan, no saben lo que me pasó Me tragué la liga cuando estaba comiendo Esta liga es una que mi tía me dio Y ya Ya no Paramos en la vía porque vamos a comer algo Un lugar que ya conocen Parece Me tragué la liga 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 Me tragué la liga